Bienvenidos a una nueva webinar del Centro Nacional de Formaciones Atléticas. Soy Carlos Cordente, director del centro, y hoy tengo el placer de presentaros al ponente que será Juan del Campo. Juan es uno de esos entrenadores con un altísimo nivel de formación, no en vano es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, pero además es un reconocido entrenador de mediofondistas y fondistas de alto nivel. El título de la charla de hoy es El Entramiento de la Fuerza en Categorías Menores de Mediofondo y Fondo. Y para rematar su presentación y moderar las preguntas que vayáis a realizar al final de la charla, tenemos con nosotros a José Enrique Villacorta, coordinador del sector de fondo, al que a partir de ahora cedo la palabra. Así que, Villa, todo tuyo. Bueno, pues yo, por continuar un poco con la presentación de Juan, simplemente, aparte de destacar su... su gran currículum profesional que tiene y que es profesor de la Universidad Autónoma y colaborador del propio CENFA, hay una frase que le define y se define él que dice que soy lo que soy y lo que siempre he querido, ser educador y entrenador. Entonces, yo creo que eso ya le define claramente y, sin más, yo creo que es el momento de escuchar a Juan, que es el gran protagonista de la tarde. Bueno, lo primero, me gustaría agradecer a Federación Española la invitación, a la CENFA y, en su nombre, a Carlos Cordente, la invitación que me ha hecho hoy y ha cursado para que yo esté aquí hoy con vosotros y pueda compartir con vosotros este rato de formación y a José Enrique Villacorta, pues, por tener el honor que haya sido él la persona que modere y que me presente. Bueno, voy a hablar de entrenamiento deportivo fuerza y fuerza en categorías menores, en el medio, fondo y fondo. Ahí abajo os he puesto, y lo mantengo a lo largo de la presentación, lo que es mi página web. Me gusta muy poco presentarme, además que ellos lo han hecho ya muy bien y ahí, bueno, pues, veis un poco cuáles han sido las o qué cosas he ido yo haciendo durante estos años. A la derecha aparece una foto de un chico jovencito que presentaba mucha facilidad para hacer atletismo. Vamos a entrar ahora a quién es y no lo vamos a desvelar, pero luego, al final de la charla, veremos por qué esta foto y por qué comenzar mi presentación así. Le llamé entrenamiento de fuerza en categorías menores, pero realmente, excepto, aparte a lo mejor final de la charla, tendría un parecido muy grande a cualquiera de las especialidades que hay en el atletismo. Bien, voy a intentar ser, por un lado, lo menos académico posible, puesto que podríamos dar miles de definiciones, podríamos poner miles de artículos, pero voy a intentar poner lo menos posible, ir al grano y explicar un poco cómo yo trabajaría con esos chicos. Esto tiene un riesgo, ¿no? Este tipo de charlas tiene un riesgo muy grande, que yo no lo veo como un riesgo, lo veo como una oportunidad, como la posibilidad de comunicarme con vosotros, pero yo ahora mismo no sé. Me imagino que habrá entrenadores muy especialistas, entrenadores que estéis detrás escuchando, que sabéis muchísimo y tendréis muchísima experiencia, y puede haber gente más noble, puede haber estudiantes, a lo mejor, de mi universidad, o de algún curso de los que he dado de entrenadores, que sé que están por aquí también escuchando, entonces la formación es muy distinta. He intentado, en la medida posible, ajustarme en todo. Si no me he podido ajustar, pues disculpad por ello, pero es lo que tiene este tipo de formación, que no sabemos las personas que están detrás. Y entonces, bueno, simplemente una definición de las más sencillas que podemos encontrar, como capacidad de un sujeto de vencer o soportar una resistencia, no he puesto ni cita porque no sabríamos ya ni quién lo dice, porque lo dicen todos. ¿De acuerdo? Y como es la capacidad por excelencia del deporte sin fuerza, no podríamos movernos. Y también he puesto una corredora, porque creo que no debemos de perder el norte, que es lo más importante para nosotros, y al final por lo que hacemos esto, para correr. No hay campeonatos de sentadilla, o sea, hay campeonatos de powerlifting y tal, pero nosotros vamos a un campeonato donde lo que pretendemos es correr y que la fuerza nos ayude a correr más y mejor. La fuerza va a estar relacionada de manera directa o indirecta con la economía de carrera y también con otra serie de patrones o combinación de patrones motores, como son los saltos, los de dirección, las frenadas, las acciones defensivas, las acciones de lucha propias de los deportes colectivos. A nosotros lo que nos va a interesar más hoy es el tema de la economía de carrera. En cuanto a las lesiones, se ha escrito muchísimo cómo la fuerza es una de las actividades físicas que previene más la lesión deportiva. Por tanto, su importancia en este tipo de corredores. Son pruebas de un carácter evidentemente bioenergético. De acuerdo, aquí veis a Jesús haciendo una prueba incremental de cara a fijar unos ritmos maratón y son pruebas muy exigentes. Sin embargo, bueno, pues otros componentes más tácticos o técnicos son menos importantes. Hemos visto a grandes corredores africanos, sobre todo, competir con una mala técnica y lograr grandes resultados. Gente incluso con mala táctica en carrera y ser capaces al final de ganar. Pero sí que es un carácter bioenergético el que define todas estas pruebas. Aquí estamos en el centro de alto rendimiento con los médicos que tanta ayuda nos dan y que tan bien nos tratan en el CSD, Manolo Rabadán y todo su equipo. Bien, aquí está la parte un poco que os decía, donde intento justificar la fuerza. No me he ido muy atrás, me he ido al año 2014, pero el año 2014 para atrás hay mucho menos. Nos han inundado de artículos del 2016 para acá, diciendo lo importante que es. Aquí veis un artículo de Mújica del 2014, donde nos habla, entrémonos en los siguientes puntos. Nos habla ya de desplazar cargas altas y nos habla de la mejora sobre la economía de carrera, la mejora sobre la velocidad aeróbica máxima, el tiempo hasta el agotamiento y esa potencia máxima. Y cómo el trabajo de fuerza, en definitiva, mejora nuestra resistencia. Este es un metanálisis que hizo Carlos Balsalobre, que fue doctorando mío, en una revisión sistemática. Que hizo Carlos Balsalobre en el año 2016, fijaros, ha pasado muy poco tiempo y solamente encontró de aquella época, 2016, cinco artículos. Diría que se ha triplicado la información que hay ahora mismo, pero artículos de calidad hasta ese momento y con los efectos que él manejaba, solamente cinco artículos. Por ejemplo, entre otros, consumos de oxígeno por encima de 60 mililitros. Por debajo de 60 mililitros no son realmente corredores entrenados. En esta revisión bibliográfica y sobre estos cinco artículos, yo como trabajaban entre el 40 y el 70% del ARN, con dos o cuatro ejercicios, y donde llevaban un número de saltos máximos de 200. Bueno, a mí me parece ya un volumen muy importante. Cinco o diez sprints y lo hacían dos o tres veces a la semana durante ocho o diez semanas. Ahí, en esos artículos, ellos vieron que había un efecto muy positivo sobre la economía de carrera. Por lo tanto, trabajo de fuerza a intensidades medias y ahora tendente a intensidades altas, más ejercicios pliométricos dos o tres días a la semana durante aproximadamente tres meses, se veía que tenía un efecto importante sobre la economía de carrera. Y, a partir de ahí, nos han inundado de artículos sobre la economía de carrera y más con todas estas marcas de Kichogue, etcétera, etcétera, y estos estudios que se han hecho nuevamente en relación a la economía de carrera. Este es un metaanálisis de 2017 y donde ven que entrenamiento concurrente de fuerza y de resistencia, que luego al final de la charla hablamos un poquito de cómo organizarlo, pues tiene un efecto positivo, tanto si es un trabajo más explosivo como si es un trabajo con cargas pesadas. Y, sin embargo, donde no se encontró un efecto significativo fue cuando se utilizaron, cuando se llevó a cabo un trabajo de tipo isométrico. Aquí veis, en esta gráfica, tampoco nos vamos a parar mucho en describir esta figura, pero vemos cómo todo está a la izquierda, o casi todo, es decir, cómo todo son beneficios en cuanto a esa economía de carrera, el trabajo que tiene, o sea, el desarrollo de la fuerza, en todos estos estudios que ellos analizaron. Bien, por tanto, ellos concluyen que los entrenamientos de fuerza explosiva y los entrenamientos con cargas altas son útiles para mejorar la economía de carrera, que al menos habría que estar haciéndolos unas seis o ocho semanas, ¿de acuerdo? Y que es útil y es necesario hacerlo si queremos mejorar esa economía de carrera. Bien, este es un estudio curioso del 2018, que estudiaron la contribución específica sobre las articulaciones del miembro inferior. Y habéis oído también muchas veces, y Arturo lo ha comentado, Arturo Casado lo ha comentado muchas veces, y usarla como uno de los grandes pluses que tienen estos corredores, es lo fino y lo delgado que tienen toda esa estructura, desde el tendón de Aquiles hasta la rodilla, ¿de acuerdo? Ese solo, ese gemelo tan delgado, puesto que eso es la parte más distal del cuerpo, y tener ese gemelo o tal muy hipertrofiado, sería un peso añadido en esa parte distal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en este artículo lo que te hacen ver es que las personas, según se encontró que según avanzaba la prueba, había una disminución significativa en el trabajo de la articulación del tobillo, ¿de acuerdo? Es muy importante y es fundamental y es necesario trabajarlo en los entrenamientos, así como un aumento de todo el trabajo que llevaban a cabo toda la musculatura cercana a la cadera y cercana a la rodilla. Es decir, según pasaba la prueba y había más agotamiento, había una redistribución y empezaban a trabajar menos el solo y el gemelo y empezaba a trabajar mucho el cuádriceps y el glúteo, grandes músculos, grupos musculares, gran consumo energético, con lo cual la economía de carrera se reducía más y eso además pasaba más en los corredores que tenían peor nivel. Entonces, como os dice ahí, hay una redistribución del trabajo desde el tobillo a las articulaciones más proximales. Ese es el mecanismo que ocurre cuando empieza a haber fatiga, trabajan menos los músculos de los pies, trabajan menos suelo y gemelo y empiezan a trabajar y empiezan a aumentar los tiempos de contacto y empiezan a trabajar más los grandes grupos musculares, ese glúteo, ese cuádriceps, etcétera, etcétera, y aparece la fatiga. Por eso, ellos digan que para mejorar el rendimiento de los corredores de larga distancia se pueden ver muy beneficiados por el trabajo de la capacidad de la unidad músculo-tendón del flexor plantar del tobillo. Ellos dicen que es fundamental el trabajo del gemelo, del sóleo, del músculo plantar, del flexor largo de los dedos, del flexor largo del dedo gordo, del tibial posterior, del peroneo lateral largo y del peroneo corto. Yo ahí añadiría el adducto del dedo gordo. Con eso yo creo que tendríamos bastante, bastante esa estructura músculo-tendinosa cercana a la fascia plantar y a ese gemelo sóleo que tanto se ha destacado como algo positivo en esos corredores africanos. Aquí es un artículo del 2019 en el que muestra claramente la utilización de esas cargas altas para mejorar el rendimiento deportivo. Vayámonos quedando un poco con eso de aumentar las cargas que parece es por donde va la tendencia actual, el trabajo con cargas mayores. Esta es una infografía del 2019 presentada también en una revista de impacto donde vemos a la parte de la izquierda cómo hace trabajos con más del 80% del ARM. Yo eso no lo utilizo. Y luego hace trabajos más explosivos que le llama entre el 60 y el 80% del ARM y trabajos de tipo biométrico con vallitas, saltitos y demás para ese trabajo de pie y tobillo. Bien, y bueno, esta es una foto que he rescatado de Chema Martínez ya de hace muchos años y una frase que dice siempre el profesor Chicarlo que yo creo que es muy acertada, que mientras que los corredores aficionados yo diría y no aficionados no sean capaces de sustituir una sesión de fuerza una sesión de carrera por una sesión de fuerza quizá en los corredores profesionales o ya avanzados no haría falta sustituirlas y no haría falta hacer la de resistencia más la de fuerza. Sin pensar estos corredores populares que han perdido un entrenamiento eso será siempre una limitación muscular que seguirá siendo la protagonista en las carreras de larga distancia, principalmente en las carreras que se celebran en carretera, medias maratones y especialmente en maratón. Por tanto, ya en esos años el trabajo que hacía Chema Martínez estando en un principio con Fernando como entrenador pues era un trabajo muy acertado. Yo de aquí quitaría esa plataforma que utiliza en los talones y el resto pues me parece un trabajo muy acertado y de hecho posiblemente esté corriendo al nivel que está corriendo porque mantiene unos ciertos niveles de fuerza que se van perdiendo con la edad. Bueno, pero sigue habiendo algún atleta, algún corredor que te dice que él no hace fuerza, incluso de élite. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ocurre con aquellos atletas no entrenados o que no hacen fuerza y coordinación? Bueno, pues tienen un mayor riesgo potencial de sufrir una lesión y esto es estadísticamente así, pero puede ser que haya uno que no haga fuerza y no se lesione nunca. Pero es que estamos hablando de estadística. Hay gente que fuma dos cajetillas y nunca va a tener o nunca va a tener en su vida un cáncer de pulmón y a lo mejor otro no fuma o fuma muy poco y lo tiene. Pero estamos hablando de estadística. Por otro lado, hay mayor posibilidad de un gesto de carrera poco económico, ¿de acuerdo? Como consecuencia de movimientos ineficaces, poco eficientes. Y por otro lado, su velocidad de desplazamiento en las carreras de fondo y de medio fondo se va a ver muy limitada. Aquí, para llegar al alto nivel, necesitamos tener un alto nivel de velocidad. Es decir, no podemos ganar o no podemos estar en la final de un campeonato del mundo, en una olimpiada, una persona que corra 1.500, si no es capaz de correr en 48 segundos un 400, en 47 segundos un 400, una chica en 53 segundos, en 54 segundos. Es muy difícil. Hay otras posibilidades, una carrera que tú lances desde el principio un ritmo fuerte y sostenido, pero ya sabéis lo importante que es tener ese final, ¿de acuerdo? En cuanto a la técnica, yo hablaría de dos tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas de larga distancia, que son el ahorrador energético, como dice mi querido amigo el doctor Leibard, pues es el atleta que metro a metro va ahorrando ese gramo de glucógeno para llegar al final y tener gasolina, ¿de acuerdo? Y por otro lado, las pruebas de media distancia, que para mí ese es el tolerante extremo. Nunca se me olvidará unos 300 que hicimos con una persona que entrenamos a ritmo de 38 segundos y hacía uno, hacía otro, hacía otro, y salía con 16 milimoles. Para mí, pues era asombroso, ¿no? Era un gran tolerante. Seguramente no era el mejor productor del áctico, pero era una persona que toleraba, claro, por eso corría en lo que corría en 1500 y por eso fue finalista olímpico. Bien, si nosotros tenemos una mala técnica de carrera, pues nos puede ocurrir, pues como esta chica, por ejemplo, muy jovencita, muy niña, que lleva un año entrenando y que, como veis, una colocación de la cadera en anteversión muy propia de las mujeres y una debilidad de la musculatura abdominal conduce a ir inclinado hacia adelante a una trayectoria del pie muy grande por detrás, que como ya nos señalaban los entregadores de velocidad, como por ejemplo Rocandio, cuanto mayor es el área que describe ese tobillo por detrás, menos efectivo es la llegada al suelo. Y, por tanto, tendremos que correr por delante y no tan por detrás, muy propio de los corredores que se inician y de esos atletas tan jóvenes. En principio, existe en ellos, y es normal, una debilidad de la musculatura de sostén, de acuerdo, de la musculatura abdominal, de la musculatura paravertebral, de la musculatura glútea y necesita hacer un trabajo específico de esa musculatura, con objeto de estabilizar y con objeto de transmitir esas fuerzas. ¿De acuerdo? Aquí veis a un jovencito que tiene un problema, o sea, tiene un bajo nivel de compactación, tiene 15 años, compactación entiendo, estabilización y fuerza, que, como digo, ahí es muy propio de los adolescentes, y eso le lleva a movimientos poco eficientes, con rotaciones de tronco, con caídas de pelvis contralateral y con compensaciones de los brazos para intentar mantener esa linealidad. ¿De acuerdo? Entonces, es imprescindible, con estos chavales jóvenes, un trabajo de la musculatura estabilizadora de la pelvis, imprescindible. Entonces, habría varias cosas con los niños y con los adolescentes, incluso con los mayores. Primero, hacerles conscientes de la colocación de la cadera. Si esa persona, especialmente esa chica, corre con la cadera de anteversión, es imposible que eleve las rodillas. Va a correr por detrás. Entonces, tenemos que hacerles conscientes de esa colocación de la cadera. Vamos a tener, especialmente, que fortalecer los músculos profundos del abdomen sin involucrar significativamente al psoas, al flexor de la cadera, que es un músculo muy tónico, normalmente. Y vamos a tener que trabajar la musculatura glútea, y hablaremos un poquito de esto ahora. Tenemos que intentar mantener una posición neutra, y tanto en situaciones dinámicas, como todos esos puentes que hemos visto todos y hemos hecho todos, pero también en situaciones, no solo en situaciones estáticas, sino también en situaciones dinámicas. Por tanto, será necesario trabajar no solamente en el suelo, sino también trabajar en bipedestación, en situaciones más reales. Recuerdo algún tipo de trabajo de estos hechos en el 2015, con Ángel Basas, el fisio y con los marchadores, en posiciones muy propias de la marcha. Entonces, trabajo interesante. Todo trabajo en bipedestación. No se corre tumbado o sentado. También no debemos de olvidar que ejercicios con pesos libres producen una gran activación del core, como las sentadillas, como el peso muerto, o rodar una rueda, para lo cual hay que tener fuerza, pero se puede hacer con un balón, con un fítbol, etcétera, etcétera, e iniciarse en ese rodar adelante, sobre todo si no tienes ninguna patología de hombro, por supuesto. Entonces, ya vemos lo importante que es el glúteo, ¿no? Y he querido, bueno, pues dar dos detalles, dos pinceladas sobre ese trabajo glúteo. Primero, cómo podemos destacar unos ejercicios más de un vector vertical, como puede ser un peso muerto, como puede ser una sentadilla, y un vector más horizontal. Bien, en cuanto a cargas, una de las grandes diferencias es que, cuando trabajamos en el vector vertical, la carga tiene que ser alta o muy alta. Es decir, se ha visto que en ejercicios como sentadilla, cuanto más alta es la carga, mayor activación de la región glútea, y cuanto más baja y menos de la parte anterior de la pierna. Y cuando la carga es más baja, ocurre todo lo contrario, menos activación glútea y más activación de la parte anterior de la pierna. Sin embargo, en ejercicios de vector horizontal, no necesitamos quizá utilizar cargas tan altas, y frente al peso muerto, donde la mayor activación o la sentadilla se produce en el inicio, en el sacar esa barra de ahí del suelo, o bien sacar esa sentadilla desde abajo, desde la flexión profunda, en el vector horizontal ocurre todo lo contrario. La mayor activación se produce en la última fase de casi un poquito hiperextensión de la cadera, en aguantar un poquito isométrico ese puente. Luego también tenemos que tener presente cómo hacemos esos ejercicios de activación glútea. Tenemos que tener presente que los isquios es un músculo vía articular, ¿de acuerdo?, que se inserta tanto en la cadera como en la rodilla, y que si nosotros hacemos cualquiera de esos ejercicios con una pierna tendida, la activación será mayor del isquio que del glúteo. Sin embargo, si nosotros los hacemos como esa patada de isquio que aparece a la derecha, tendremos una mayor activación glútea que a lo mejor es lo que buscamos. Por tanto, una de las cosas, aparte de ver este vídeo, pues con una carga ya alta para ella, que son 40 kilos, es decir, casi casi un poquito menos de lo que ella pesa, aparte de eso, quisiera destacar que esos ejercicios de glúteo, aquí voy un poquito para atrás, que en estos ejercicios de glúteo tenemos que enseñar a localizarle bien, porque hay gente que puede intentar hacer trabajo glúteo y sin embargo lo que está haciendo es trabajo de isquio. Entonces, hay varios ejercicios de contracción isométrica, tanto de pie como contra pared, pero esto, bueno, pues tendría que mostrarlo, ¿no?, prácticamente, para de alguna manera localizar el ejercicio en el glúteo. Si no, la persona lo que va a activar es primero isquio, luego cuadrado lumbar y luego glúteo. Pues hay que enseñarle a la persona a activar el glúteo, si no, la persona no lo va a activar adecuadamente. Bien, otro problema que nos puede ocurrir cuando trabajamos el glúteo es que existe un acortamiento del psoas ciliaco. Si existe un acortamiento del psoas ciliaco, el glúteo se va a activar mucho menos y no vamos a poder sacar el beneficio de los ejercicios de glúteo. Entonces, hay un test muy sencillo, que es el test de Tomás modificado, para ver si la persona tiene un acortamiento de psoas o de recto anterior. En esta posición que se encuentra la persona, si la persona eleva la rodilla de acuerdo aquí hacia arriba, es una persona que tiene un glúteo psoas acortado. Si además de eso, la persona extiende la pierna y no es capaz de mantener el pie debajo de la rodilla, existe un acortamiento del recto anterior. Y en ese mismo test, fijaros toda la información, un test tan fácil que nos puede proporcionar, si la persona hace, como en el caso número uno, ay, perdón, si en el caso número uno, hace una rotación externa de la cadera y el pie se dirige hacia el interior, ¿de acuerdo?, significa que el sartorio está acortado. Y por el contrario, si el pie se dirige hacia afuera, como en este caso, haciendo una abducción de cadera, abriendo la cadera con una rotación interna de la cadera, es el tensor de la fascia lata el que está acortado. Entonces, fijaros, la gran información que esto me puede dar, sobre todo a nivel de trabajo glúteo. Si tenemos una persona con un flexor muy acortado, pues porque a lo mejor pasa mucho tiempo sentado, o la propia actividad de la carrera que acorta mucho el flexor, por la propia elevación de la rodilla constantemente, eso va a hacer que esa gran tensión por inhibición recíproca, el glúteo se vea mucho más debilitado. Entonces, tenemos un flexor muy potente, muy rígido, muy acortado, y un glúteo muy poco tonificado o con mucha fuerza. Y es algo que tenemos que corregir. Pero lo tenemos que corregir primeramente estirando el psoas y diálogo. ¿De acuerdo? Luego, otro de los problemas que ocurren cuando intentamos hacer este trabajo, sobre todo destinado al glúteo medio. Mirad, ¿veis? Si lo abrís, veis muchas planchas largas, ¿de acuerdo? Y es muy difícil, muy difícil, os animo a que probéis, a que encontréis una plancha corta como la que se está haciendo ahí abajo. Bien, el ejercicio de plancha larga tiene un trabajo intenso sobre el glúteo medio, pero también sobre el tensor de la fascia lata, que habéis oído hablar alguna vez de él, y que da mucho la lata, ¿de acuerdo? Que produce esa cintilla heliotibial por una sobrecarga, una irritación de toda esa zona que luego un fisioterapeuta tendrá que descargar a la hora de liberar un poquito esa tensión. Por tanto, no es el ejercicio más recomendado, a pesar de ser el más espectacular. La plancha lateral y la plancha alta. ¿Vale? Bien, entrando un poco en el trabajo de fuerza de los niños, no existen evidencias que muestren que el entrenamiento de fuerza tenga efectos adversos sobre el crecimiento lineal, sobre la estatura alcanzada, etcétera, etcétera. No la hay. Y, bueno, ya no quedan muchos padres a los que haya que justificarle esto, pero alguna vez se lo tenemos que justificar todavía algún padre. Tampoco existen evidencias sobre posibles lesiones de cartílagos si el trabajo se hace adecuadamente. Os dice ahí, además, que potencialmente el riesgo para la placa de crecimiento de los jóvenes, ¿de acuerdo? Es mucho mayor en todas las actividades que impliquen saltos y aterrizajes, donde las fuerzas de reacción contra el suelo pueden llegar a cinco o siete veces el peso corporal. Frente a un trabajo de fuerza bien ejecutado en un gimnasio por un especialista. Por tanto, como veremos más adelante, para hacer todos esos saltos, para jugar al baloncesto, para jugar al voleibol, hay que estar fuerte. Eso es lo primero. Y es lo que hará que no nos lesionemos. Bien, aquí os he hablado mínima mínimamente de lo que se ha escrito mucho últimamente, que es el pico de velocidad de crecimiento. Es situado aproximadamente, es un valor general, no es un valor individual para cada uno, en chicas en los 12 años, en chicos en los 14 años. Cómo las etapas anteriores a ese pico de crecimiento son ideales para trabajar todo lo que significa la coordinación, las habilidades específicas y las habilidades más generales. Después de ese pico de crecimiento, cómo son las edades ideales para comenzar un trabajo de fuerza y un trabajo de resistencia ya más específico. No he querido profundizar mucho en esto, porque, bueno, se han hecho trabajos prácticos también en la federación, y, bueno, pues he creído que no era yo la persona, a lo mejor, que debía de abordarlo, aunque a lo mejor lo aborde en otros foros, pero no pensaba yo, pues, porque ha habido muchos trabajos en estos años y no quería meterme en otros terrenos. Entonces, tendremos, en función de ese pico de velocidad de crecimiento, unos niños más tardíos y unos niños más tempranos, y habrá una diferencia entre uno y otro. Los primeros estarán los más, los que han madurado antes, más preparados para hacer un trabajo de fuerza y posiblemente ganarán en un principio, y los otros tienen una gran ventaja que pueden prolongar en el tiempo el trabajo de sus habilidades básicas y específicas. Por tanto, si lo hacemos y trabajamos con ellos, esas habilidades, cuando llegue ese pico de crecimiento y comience a trabajar la fuerza, será un chico igual de fuerte que la anterior y, además, mucho más hábil. Hemos visto, hemos tenido fondistas y nos hemos tenido el caso de algunos y de algunas chicas que ha sido muy bien enseñada y muy bien trabajada en el tema de las habilidades, ha podido pasar la prueba de obstáculos porque pasaban muy bien las vallas de joven. ¿De acuerdo? Entonces, el enseñar todas esas habilidades hace que luego puedas readaptarte a otras pruebas y tengas esa ventaja respecto al resto de las personas. La mayoría de las lesiones en jóvenes en una sesión de fuerza son debidas a un uso inapropiado, a una carga excesiva, a una técnica defectuosa. Por eso siempre tiene que estar vigilado por una persona cualificada. Si vosotros no podéis estar, yo sí que no me metería en este tipo de trabajos de fuerza con altas cargas, incluso ni con personas mayores. Creo que es importante la supervisión y el riesgo lesivo. Si hay una supervisión, es muy bajo. Por tanto, concluyo un poco esta parte que no es la práctica deportiva la que lesiona per se, sino practicar deporte sin estar preparado para ello. ¿De acuerdo? El baloncesto, el fútbol, el salto, el triple, la longitud, no son los que lesionan. Los que lesionan es no estar fuerte para llevarlo a cabo. Es necesario trabajar un fortalecimiento previo adecuado. Además, otro de los grandes beneficios que tiene la fuerza es que durante los periodos sensibles de formación ósea se adquiere hasta el 50% del pico de masa ósea. Es decir, es como si fuéramos incrementando en esas primeras etapas mi capital óseo. Y de ese capital óseo le van a empezar a restar, sobre todo a partir de los 50, de los 55, de los 60. Por tanto, cuanto más capital óseo tenga, mejor. Y se ha visto que la práctica regular de actividad física con soporte del peso corporal y con alto contenido en fuerza es un potente estímulo osteogénico. Pero sobre aquellas articulaciones que sostienen la carga. ¿De acuerdo? Y se ha visto como radiografías hechas con gimnastas o se ha visto como esa densidad mineral ósea en tobillo, por ejemplo, era mayor. Sin embargo, comparado con sedentarios, no era mayor la actividad en la muñeca, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el hacer fuerza contra resistencias y trabajo plinométrico es adecuado de acuerdo a estas edades iniciales y a estas edades de juventud donde está adquiriendo ese capital mineral óseo. En este trabajo, que es un trabajo sobre, sobre, propiamente, sobre hueso, o muy médico, nos dice que las diferencias en la masa muscular y en la fuerza explican la mayor parte de las diferencias en masa ósea y en niños y en adultos. Y que la primera estrategia para aumentar la masa ósea, para esa chica o chico que te llega muy delgado con una extrema delgadez y que a lo mejor puede sospechar que pueda tener algún problema futuro de hueso, es hacer trabajo de fuerza y además es necesario una intervención nutricional puesta por un especialista. ¿De acuerdo? Pero el trabajo de fuerza es el que nos corresponde a nosotros. Luego hablaré un poquito, pero como bien sabéis, son innumerables las personas que en las carreras de fondo sufren desgraciadamente una fractura de estrés a la que tengo yo más miedo que al virus este. Pero es un problema muy complejo y muy complicado. Bien, simplemente otro detalle cómo determinar en este artículo del 2016 se determinaba si el entrenamiento sistemático de natación podía influir en la densidad mineral ósea. Se comparaban nadadores, grupo de control sedentario y atletas que hacían deporte y actividad osteogénica. Entonces, eran 14 estudios los que cumplieron los criterios y se vieron cómo los nadadores presentaban valores de densidad mineral ósea similares a los que presentaban el grupo sedentario y mucho menores a los del grupo de impacto. Cómo había diferencias en el cuello del fémur y en la columna lumbar entre los nadadores y los sedentarios y entre los nadadores y los atletas que practicaban ese deporte osteogénico y además parecía aumentar y siempre, en todos los casos, era desfavorable al nadador. ¿De acuerdo? Por tanto, este tipo de personas que practiquen estos deportes deberían hacer algún tipo de actividad como correr, como saltar o como llevar a cabo actividades de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros la riqueza que tiene nuestro deporte. ¿De acuerdo? Un deporte que aumenta el capital mineral ósea. Es necesario llevar a cabo en estas personas que hacen este tipo de prácticas un trabajo complementario de pies. ¿De acuerdo? Va a favorecer. Hay un estudio muy, muy clásico en Inglaterra hecho con señoras mayores en el que simplemente haciendo, no sé ahora mismo el número de saltos, no eran muchos, a lo mejor eran 80 saltos a la cuerda o tal, con una comba aumentaban la densidad mineral ósea solamente con esa variable. ¿De acuerdo? Ya eran personas menopáusicas. Bien, por tanto, nuestro deporte supone un potente y eficaz estímulo osteogénico y eso lo tenemos que hacer llegar a la sociedad la ventaja que tiene el correr, el saltar, lanzar, el hacer fuerza. Bien, entrando un poco en lo que es la fuerza en niños y jóvenes, deciros cosas que a lo mejor por eso las pondré rápido, simplemente eso supone, o sea, en niños la fuerza se mejora por un incremento de los niveles de activación neuromuscular, por esa coordinación de agonistas y antagonistas y no a la hipertrofia porque sabéis que tendríamos que pasar ese pico de crecimiento para ese aumento de testosterona. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un trabajo importante de coordinación, de coordinación intermuscular. Ahí está uno de mis jugadores de baloncesto donde trabajé de 17 años en Estudiantes, Real Madrid, Maja Onda, etcétera, etcétera, donde, bueno, aprendí mucho y donde siempre estaré agradecido también y creo que eso me enriqueció haciendo una arrancada con mancuernas, ¿de acuerdo? Donde él tenía que coordinar ese movimiento que no es tan fácil, ¿de acuerdo? de hacer. Por tanto, ya vamos a entrar un poquito en el concepto de la fuerza y la variabilidad de la tarea motora. Estos niños prepúberes tienen que hacer fuerza con idea de mejorar por supuesto su fuerza, prevenir lesiones, adquirir aprendizajes técnicos para luego llevar a cabo ejercicios de fuerza de mayor intensidad y mejorar su propia sección y de manera directa mejorar su destreza motriz, que es lo que más nos debe preocupar en estos niños de 9 a 12 años principalmente. Por tanto, los objetivos serán lograr un desarrollo muscular y armónico, conseguir una buena postura corporal, conseguir una adaptación muscular y articular que le permita llevar a cabo otras actividades sin riesgo de lesión y poder acceder al alto rendimiento. Ahí le veis haciendo una arrancada con una pica, veis también la flexión de piernas que tiene, cosa que luego se va perdiendo y vemos que, como comentaremos más adelante, pocos hacen una sentadilla hasta abajo. Este cuadro me gusta mucho este cuadro es de Moody y Naclayo y Joy del 2013 y creo que recoge todas las actividades. Me hubiera gustado hacerlo, de estas cosas que le dice Joel, yo me hubiera gustado hacer este cuadro. Bien, pues ahí veis parte inferior, ejercicios bilaterales, ejercicios unilaterales, tanto en concéntrico como en excéntrico, sentarse en una silla, un peso muerto a una pierna. Aquí veis aceleraciones, deceleraciones, acelerar y reacelerar otra vez, veis ejercicios de actividades, de lanzar, de golpear, de atrapar, de agarrar, veis actividades de saltar, de aterrizar correctamente, insistiremos un poquito, de rebotar, rebotar, la diferencia, siempre lo digo en las clases entre un atleta, entre un buen deportista, es como si tiras un huevo al suelo o tiras una pelota maciza de esas de goma, la pelota rebota contra el suelo y el huevo se estampa en el suelo. Bien, trabajo de la zona del core en diferentes planos, multiplanar, trabajo de la parte superior con tracciones y ahora voy a reivindicar dos ejercicios importantes en esta infancia, en esta segunda infancia y trabajo de la parte superior con empujes y con y con tracciones. Bien, y comencemos un poco a trabajar entonces la fuerza en niños, ¿no? Esta foto la he puesto porque para mí bueno, pues me iluminó. Lo primero que vi ahí fue como diría mi amigo Nicolás, Nicolás que era un expert que es un experto en motricidad, Nicolás Garrote pues vi esquema corporal, vi relajación, vi propiocepción, vi equilibrio y vi fuerza en esa en esa fotografía. A lo mejor vosotros habéis visto otras cosas pero yo vi eso y entonces me llamó mucho la atención y a partir de ahí puse otras actividades propias de los de los niños. Creo que por debajo de esos patrones motores como son la carrera el salto y el lanzamiento hay toda una serie de conexiones neuronales importantes que deben de aparecer para que nosotros veamos ese patrón motor aflorar. El niño empieza a saltar a pies juntos a los dos años salta la pata coja los tres años a los cuatro años y hace cinco saltos a la pata coja siempre dominante ¿de acuerdo? Y no será hasta los cinco años donde salta con la pierna no dominante ¿de acuerdo? Una primera batida siempre cayendo con la pierna de batida se va a producir entre los seis y siete años y posteriormente una batida ya casi muy con un salto de longitud en torno a los siete ocho años cayendo con la pierna contraria a la de batida. Entonces por debajo de ese patrón motor hay toda esa kinestesia hay toda esa relajación todo ese equilibrio todo ese esquema corporal toda esa relajación además de las capacidades físicas de la fuerza y la resistencia sin embargo cuando son más mayores nosotros vamos a actuar desde los patrones motores para mejorar las capacidades físicas es decir que podríamos ir de lo neuromotor si fuéramos hacia abajo desde la parte de arriba del iceberg de la parte de abajo desde lo neuromotor si vamos de abajo a arriba o lo motoneural si vamos al revés ¿de acuerdo? por tanto eso es importante y que me parece que se ha dejado de compartir bien ¿qué procedimientos tenemos para trabajar eso? pues como os decía nosotros una vez formados esos chicos de nueve a diez años tenemos juegos de tareas de empujes de tracciones de transportes de lanzamientos de saltos de trepas luchas suspensiones etcétera etcétera siempre con resistencias el propio cuerpo pequeñas cargas carácter muy lúdico y ojo a las sobrecargas sobre la columna lumbar por eso no es muy aconsejable de manera sistemática trabajos donde el transporte a la otra persona en caballito etcétera etcétera en esas espaldas tan frágiles de los primeros años yo reivindicaría aquí dos materiales o dos cosas al estilo mi amigo Nicolás reivindicaría aquí el trabajo de fuerza en suspensión ya sean esas escaleras horizontales tan olvidadas ahora mismo de los gimnasios como en esas cuerdas creo que los discos vertebrales estén muy liberados con lo cual es un trabajo ideal y es un trabajo perfecto para todo el desarrollo dorsal trapecio pectorales flexores de los antebrazos y de los dedos por tanto un trabajo muy natural y un trabajo muy útil en esos nueve a doce años es decir los doce dos o tres primeros años de práctica deportiva aunque él empiece más tarde habría que hacerlos en esas primeras prácticas son los patrones motores y la combinación lo que va me va a permitir la mejora de la fuerza de forma indirecta es decir voy a trabajar el salto y a través del salto a pies juntos según coloque los aros de distancia estaré trabajando no solo la coordinación sino también la fuerza por tanto como os digo debe primar la formación motriz esto es uno de mis primeros trabajos en el Gran Madrid donde mantengo que un deportista ha trabajado bajo la filosofía de la variabilidad ahí ellos intentaban hacer pies juntos derecha izquierda pies juntos y no lo consigue casi nadie este por último hay un jugador que ahora mismo está jugando en ACB este lo consigue los anteriores no lo ha conseguido ninguno pies juntos derecha pies juntos eran niños de once años doce años que medían todos más de 1,90 entonces todas esas personas entrenadas en la variabilidad son capaces de luego llevar a cabo aprendizajes técnicos mucho más complejos porque tienen una experiencia motriz amplia y a mí me maravillaba llevar a estos niños y cómo aprendían luego a pasar las vallas o a pasar la pértiga o a lo mejor no un pivot o a saltar con pértiga o a saltar la altura no a lo mejor un pivot pero sí un base ¿de acuerdo? un alero gente que tenía muchísima facilidad ¿de acuerdo? por eso os digo que estoy hablando en estas primeras edades sobre cosas que podrían ser válidas también para otras especialidades por supuesto no solamente para el fondo y el medio fondo entonces cuando un ejercicio deja de ser un ejercicio coordinativo y pasa a ser un automatismo pues cuando la persona repite un gesto aprendido sin la necesidad ya de involucrar la atención ¿de acuerdo? entonces es un gesto ya automatizado y debemos de introducir acciones más complejas dificultades mayores dificultades para tener y lograr un nivel superior de coordinación la variabilidad hará crecer la calidad del movimiento para un niño saltar a pata coja a los tres años es un ejercicio de coordinación súper súper complejo sin embargo para cualquiera de nosotros no tiene ninguna complejidad ¿de acuerdo? para nosotros votar dos balones a la vez es a lo mejor muy complejo cualquier jugador vota dos balones a la vez de espalda saltando pie junto derecha izquierda e incluso con los ojos cerrados entonces depende de las personas y depende del nivel madurativo también quiero destacar y esta idea de Rius que lo que comienza siendo un trabajo coordinativo puede terminar siendo un automatismo yo tengo varias escaleras en mi caso soy normalmente un amante del trabajo con las escaleras en los más pequeños pero os digo ahí la variabilidad nos va a dar complejidad y tener presente las acciones y los fines del deporte es lo que nos va a dar especificidad de tal forma que de ese trabajo menos específico pasemos a un trabajo más específico en nuestro caso de pies como es correr de acuerdo de lo inespecífico a la destreza deportiva bien y que factores tengo que combinar bueno pues depende depende aquí os he puesto yo del año 2001 hice un libro sobre variabilidad de las tareas motoras en primaria de acuerdo pues aquí os he puesto un patrón como puede ser un lanzamiento estático lo puedo hacer con la mano derecha lo puedo hacer con la mano izquierda con dos manos la posición inicial pues es de frente de espaldas de costado el artefacto pesado ligero o estándar puedo trabajar el espacio es decir lanzar más lejos lanzar más cerca puedo trabajar el tiempo es decir en un minuto una pelota más ligera vamos a ver cuántos pases podéis ser capaces podéis daros entre vosotros puedo trabajar con una situación dinámica previa al lanzamiento como puede ser un desplazamiento pues carrera giro salto de acuerdo además de todo el resto de posibilidades ahí tenéis por ejemplo las tres chicas jóvenes trabajando el salto del lanzamiento salto a pies juntos más lanzamiento vemos que algunas son capaces de tener una mayor elongación y contracción muscular y sin embargo otras pues les cuesta un poco más esto a lo mejor ya nos puede discriminar la fibra que pueda tener el deportista aunque luego esto es trabajable con el tiempo sobre todo es trabajable o sea todo en la vida es trabajable si uno tiene actitud para ello y las tareas son innumerables en cuanto nosotros combinamos la carrera con un salto a pies juntos la carrera con el salto a la pata coja la carrera con la batida la carrera con saltos alternos la carrera con voltereta el salto con carrera el salto con pata coja etcétera etcétera las actividades que nos van a salir son innumerables ¿de acuerdo? entonces en ese libro lo que se habla son de las variables y una vez conocidas las variables que recuerdo que el profesor Miguel Ruiz hizo una tesis sobre variabilidad pero fue una tesis en mi opinión pues muy teórica muy académica nosotros pusimos esa parte esa parte más práctica y a partir de ahí podemos generar multitud de tareas o viendo las tareas podemos decir qué patrones motores o qué variables tiene esa tarea por tanto el libro tiene esa doble utilidad crear tareas y evaluar tareas aquí veis un salto con giro y veis lo que les cuesta y tienen 15 años y veis que hay alguna chica que gira por el lado derecho y hay otras chicas que solamente está al derecho a la izquierda y otras que giran siempre por el mismo lado fijaros lo que estas cosas les cuesta con 15-16 años ¿de acuerdo? no les debería costar tanto esto es algo que tenemos que trabajar mucho mucho en la escuela y lo que os decía al principio si yo coloco las picas más lejos estoy trabajando la coordinación pero también estoy trabajando la fuerza y entonces tengo que trabajar la destreza la coordinación y la fuerza es indirecta a esta edad estas chicas ya son mayorcitas esto se debería hacer a los 9-10-11-12 años ¿de acuerdo? por tanto ¿qué recursos tengo para trabajar la fuerza? pues aumentar la distancia a saltar alejar el objeto al que tengo que impactar aumentar la distancia entre las personas en los pases aumentar el número de repeticiones en la actividad aumentar el peso del móvil elevar la altura de los objetos a saltar ¿de acuerdo? y emparejar a deportistas con la misma fuerza si voy a hacer ejercicios de tracción o de empuje ¿de acuerdo? trabajos de disociación segmentaria como el que está haciendo esta chica pueden ser buenos trabajos de fuerza explosiva y además de coordinación ¿de acuerdo? tuvimos que hacer unas cuantas tomas hasta que le salió pero luego su insistencia y su actividad de lucha esto me sale a mí por narices fue la que le llevó a hacerlo y a completarlo bien ¿de acuerdo? y estas son tareas propias de los 9 a 12 años y era una chica más mayor ¿de acuerdo? y a estas edades tenemos que observar y observar mucho tenemos que observar la calidad del movimiento ahí que estamos viendo a partir de un zapato una suela rota que debería cambiar esa suela que debería consultar incluso al podólogo porque tiene un valgo de tobillo que le va a llevar a un problema de fascia plantar a un problema de tibial posterior como aquí se ve en la fotografía claramente ¿de acuerdo? y es algo que tenemos que insistirle o en esta fotografía donde lo que vemos a esta persona que está saltando en esta toma frontal que a lo mejor dices bueno pues salta mucho que impresionante el salto que tiene pues al final lo que él hace es un valgo de rodilla clarísimo clarísimo entonces mejoremos la cantidad la calidad del movimiento frente a la cantidad de movimiento no muchas cosas pero si bien este fue un jugador que le mandaron estudiantes porque no cogía el rebote claro ¿cómo va a coger el rebote? le pedí permiso para grabarle porque me parecía alucinante movimiento coordinativo que hace con los brazos es justo el contrario ¿de acuerdo? entonces el rebote hay que ayudarse con los brazos de atrás adelante y coger el rebote arriba con los brazos arriba es imposible lo que hay que hacer es enseñarle a saltar por tanto hay que enseñar a saltar de acuerdo a las personas bien entramos en este cuadro que hemos dejado los 9 a 11 años continuación habilidades básicas y nos introducimos en ese primero de color verde de los 12 a los 15 años fortalecimiento básico fuerza motricidad y luego vamos avanzando en ese primer cuadro de los 12 a los 15 años creo que de los recursos seguramente igual que a vosotros que más me ha resultado pues la elaboración de distintos circuitos de condición física donde hacen distintas tareas lo único que veis que en la parte de la izquierda esos circuitos o esos ejercicios de condición física con el propio peso corporal incluyo actividades de propias más motoras más de más de riqueza motriz como son esos salos a los aros que pueden ser pies juntos que pueden ser pata coja que pueden ser cruzando etcétera etcétera esas gallitas pequeñas que también las pueden hacer de distintas maneras o esa comba para mí la comba es uno de los mejores medios y más baratos que tenemos para desarrollar la motricidad humana creo que un deportista entre otras cosas debería llevar siempre en su mochila una comba y más a estas primeras edades aquí veis pues lo que os estaba mostrando un poco antes ¿no? un trabajo más relacionado con el glúteo que intentábamos hacer es una concentración de la federación española que tuve la suerte de participar uno lo hacía mejor otro peor venían de sus ciudades a partir de ahí buscábamos un desplazamiento que unos ejecutaban mejor otros ejecutaban peor evidentemente la coordinación es de las cosas que hay que trabajar más por niveles es decir el que no supera un nivel de frente no lo puede hacer de espaldas evidentemente ¿de acuerdo? entonces bueno veis que hay gente pues que le costaba mucho porque no lo había hecho normalmente y estos son trabajos que tienen que venir de las escuelas cuando nos llegan a un chico a un centro de alto rendimiento enseguida ves o este chico que bien ha trabajado ha estado que buenos pies tiene que buena técnica de carrera o fíjate este chico tiene todas estas estas carencias ¿de acuerdo? entonces sois los grandes protagonistas los que os dedicáis a la iniciación deportiva luego nosotros seguimos siendo los protagonistas y metemos muchas veces la pata de todo el buen trabajo que habéis hecho vosotros indudablemente bien ahí bueno pues trabajo multilateral orientado favorecer riqueza motriz individualizar la progresión dar preferencia a los pesos libres porque aporta apropiación aporta fuerza aporta equilibrio aporta coordinación ¿de acuerdo? y dominio de técnica y no emplear unas cargas máximas en estas edades de los 12 a los 15 años creo que todos los trabajos que favorezcan la coordinación deben hacerse no hace falta que se haga con esa barra se pueda hacer con una pica normalmente pero creo que este tipo de trabajos son los fundamentales ¿no? y aparece el salto aquí es donde ya podemos ir incluyendo actividades cada vez más de salto ¿de acuerdo? donde tiene que ser la técnica lo importante y que ese salto dé como consecuencia una mejora de su motricidad y de forma indirecta sigue siendo la mejora de la fuerza y que hay que enseñarle a una técnica correcta de saltar ¿de acuerdo? y a través siempre de actividades variadas y motivantes en la literatura se nos habla pues de hacer dos veces por semana durante ocho diez semanas cincuenta sesenta saltos bueno pues me parece un número normal de saltos para lo que puede ser sobre todo un fondista no estoy hablando aquí de un saltador estoy hablando más de un fondista sería pues si tienes cinco vallas pues hacer diez series en esas cinco vallas me parece suficiente o cada uno ya que elija las cantidades pero me parece un número razonable al menos y que antes de llevar a cabo un entrenamiento de saltos propiamente dicho es necesario tener un nivel de fuerza bueno una buena técnica de salto se debe enseñar a recepcionar bien ¿de acuerdo? una mala recepción va a ser de esa actividad motriz muy rica que es el salto que aporta gran motricidad y gran explosividad a la persona pasa a ser una actividad totalmente lesiva los soviéticos decían que la persona tenía que movilizar en una sentadilla hasta un uno y medio un dos y medio de su peso corporal yo no sé si tiene que movilizar un uno y medio un uno con cinco dos con cinco esos números no me importan pero sí que antes de meterte en una sesión de saltos propiamente dicha sí que esa persona debe estar fuerte muscular y articularmente ¿de acuerdo? y además le tenemos que enseñar a amortiguar a no entrar de talón a no hacer un palgo de rodilla a ser capaz de unir esa fase excéntrica con esa fase concéntrica ¿bien? y ahí es donde a lo mejor nos puede dar juego todos los saltos hacia arriba porque eliminan esa fase excéntrica y a lo mejor esa sobrecarga sobre las articulaciones este vídeo pues es espectacular ¿no? y como no se recomienda en estas primeras edades repetir de forma sistemática los saltos a la pata roja hay algunos lesiones como los de fláter que pueden aparecer en la tuberosidad de la tibia entonces hay que moderar el número de saltos ahí os hablo de 40 a 50 pues esos 40 a 60 que habíamos hablado antes me parecen razonables a estas edades de los 10 a los 15 años y enseñarles enseñarles muy bien el trabajo de los pies y de la reactividad de esos pies ¿de acuerdo? tienen que ser capaces de adquirir una buena técnica de reactividad de pies y utilización de la fuerza elástica eso les va a ayudar y les va a ayudar a esa economía de carrera que pretendemos en los fondistas y por otro lado tenemos que ver qué actividades no son aconsejadas ¿de acuerdo? como todas estas actividades que lo que provocan es una gran tensión en esa zona baja de la espalda que ya además está ya de por sí es una zona tónica en las mujeres mucho más por esa anteversión de la cadera más acentuada ¿de acuerdo? tenemos que intentar no hacer ejercicios por detrás donde cerramos el paso del manguito del rotador ¿de acuerdo? donde el espacio subacromial se va cerrando y donde vamos dañando ese por el roce que se produce en ese subescapular subescapular infespinoso etcétera etcétera los dosis y por tanto esa mayor tensión en la zona baja de la espalda tenemos que saber enseñarle a frenar y hacerlo correctamente no incorrectamente ¿de acuerdo? entonces es importante saber tanto lo que deben hacer siempre lo digo como lo que no deben hacer no debe haber repeticiones hasta el fallo no debe haber cargas sin un dominio técnico y la priometría tiene que ser de alta intensidad no debe existir y mucho menos con peso y no hace falta saltar con barras no hace falta caer desde cajones a una pierna aunque lo hayamos visto en deportistas mucho más maduros ¿de acuerdo? para entrenar mucho volumen siempre hay tiempo para entrenar mejor siempre estás a tiempo en esa segunda fase de los 16 a los 18 años yo diría que ya hay que empezar a ordenar un poco más las tareas los ejercicios a mandar ¿no? entonces ahí os he puesto las variables yo he trabajado mucho sobre la variabilidad de la tarea y del ejercicio tanto en jóvenes como también en personas lesionadas en procesos de readaptación creo que hay que tener ese dominio para ir introduciendo esa variabilidad de la tarea así os he puesto tipos de contracciones que podemos buscar con el ejercicio concéntricas, excéntricas concéntricas, excéntricas que son las más normales isométricas pliométricas carácter, tracción empuje planos transversales frontales, agitales cadenas cinéticas abiertas como pueden ser las máquinas luego hablamos un poquito yo no las uso generalmente y cadena cinética cerrada por el suelo donde el deportista donde la letra empuja contra el suelo para hacer esa sentadilla o ese peso muerto rango de movimiento generalmente lo usamos completo pocas veces intermedio o limitado miembros derecho-izquierdo o bien derecho-izquierdo magnitud de la carga baja, media, alta muy alta tipos de resistencia pesas, elásticos máquinas, manuales electroestimulación podríamos hablar del elástico si queréis luego hablamos de él y os doy mi opinión y la de los últimos trabajos que se han hecho con algún elástico y se ha visto entonces aparece la tarea más propia aquí tenéis una tarea un poquito analizada tarea que a lo mejor podría haber hecho ya en la etapa anterior de los 13 a los 15 años un ejercicio de un remo dorsal de pie desde una flexión de 90 grados 100 grados una contracción concéntrica excéntrica una acción de tracción plano frontal una cadena cinética abierta un rango completo miembros superiores principalmente magnitud de un miembro magnitud de la carga media y un elástico sin embargo aquí ya vemos algunas tareas más propias de la edad adulta donde ella hace un split en parado donde está trabajando principalmente la pierna que está delante todo el grupo muscular de la pierna que está delante colocada la parte anterior y además el recto anterior de la pierna retrasada ¿de acuerdo? entonces son ejercicios más que podemos decir más unipodales aquí en esta edad de los 16 a los 18 años hay un inicio del trabajo con cargas ¿de acuerdo? y ya vamos introduciendo ejercicios técnicos pero poco complejos como una sentadilla como puede ser un press de banca como puede ser un dorsal remo y me gusta hacer mucho trabajo de co-contracciones sobre todo cuando trabajamos el miembro superior porque muchas veces no tenemos tiempo y daros cuenta que en un fondista el tren superior no es digamos lo fundamental es importante pero no lo fundamental entonces me gusta hacer trabajos combinados en los que estemos por ejemplo trabajando el glúteo y estemos trabajando el dorsal ¿de acuerdo? y con un gran efecto y una gran activación glútea en este caso ¿de acuerdo? que digamos lo que más me importa más que el dorsal el glúteo ¿de acuerdo? pero aprovecho para trabajar las dos cosas a la vez en personas además que tienen un gran dominio de la técnica y de su control corporal sin embargo esta chica no tiene ese dominio para ese control corporal y le excede ya el ejercicio que es lo que le cuesta mantener la cadera arriba le excede una tiene 15 años la otra tiene 21 y tiene mucho más dominio corporal y es una persona entrenada y con un buen esquema corporal y una buena ejecución debe primar una buena ejecución y un control corporal en todos los ejercicios me gusta también utilizar ahora lo utilizo menos pero yo creo que lo utilizo y llega a la conclusión porque el rincón este nuestro siempre está muy ocupado ¿no? pero me gusta utilizar mucho la inestabilidad como recurso ¿de acuerdo? y me interesa trabajar desde posturas del core esos trabajos os digo de otros grupos musculares como la zona dorsal entonces espero y voy a rescatar todo este trabajo de inestabilidad que me parece importante y me parece adecuado para estas edades y en mayores como calentamiento es cierto y ya se ha visto también muchísimo que si yo quiero aplicar una gran fuerza no lo puedo hacer en la inestabilidad eso está claro ¿de acuerdo? pero sí que puede ser un trabajo muy adecuado para estos jóvenes o para gente que tiene mayor nivel de fuerza y quiere empezar a calentar ¿de acuerdo? pero evidentemente si quiero hacer fuerza tengo que ir a la estabilidad y luego trabajos de saltos trabajos de lanzamientos incluso forzando la fase excéntrica como el caso y lanza ejercicio para mí muy adecuado para ese trabajo de la explosividad de la persona del atleta ¿cómo qué cargas he utilizado cuando solamente utilizo el peso corporal? bueno pues una idea que no digo que sea la mejor es la que yo he utilizado en algunas ocasiones sobre todo con es un poquito más de fuerza pues he pasado de un trabajo de estos chicos de 13, 14, 15, 16 años de tareas jugadas en los primeros meses con el peso corporal a un trabajo ya más de fuerza que intentaba prepararles para el trabajo de gimnasio entonces trabajábamos sobre cargas máximas o sea repeticiones máximas perdón en ejercicios que para mí fueran de fuerza por ejemplo ese trabajo de TRX es un trabajo de fuerza el trabajo de fuerza hablo del que ellos no pueden superar con esos 13, 14, 15, 16 años aproximadamente las 20, 25 repeticiones entonces a partir de ahí hacíamos un trabajo donde todos iban a menoser repeticiones de las máximas es decir el que había hecho 20 repeticiones el dorsal porque es un tío muy fuerte hacía 14 y aquel que solamente había hecho 15 hacía 9 repeticiones todos trabajaban a menos 6 luego hacía un circuito que se trabajaba a menos 8 pero con 2 series en cada estación que es bastante más duro y luego 2 circuitos a menos 8 con 2 series en cada estación y así poquito a poquito iba progresando y al final de las 6-8 semanas hacía un test a partir de esos ejercicios por ejemplo una sentadilla a una pierna con un balón medicinal o con una pesa de 5 kilos o de 8 kilos bajar y subir pues posiblemente muchos de ellos no consigan hacer más de yo intentaba que el ejercicio tuviera la suficiente con dificultad que pudieran hacer entre 10 y 20 repeticiones que era un trabajo idóneo para el trabajo de la fuerza aquí igual que he querido significar el trabajo de las trepas y de las suspensiones quiero romper una lanza por el trabajo de la sentadilla de la sentadilla profunda algo que no se ve habitualmente que se va perdiendo con el tiempo no sé si porque el deportista poco a poco empieza a hacerlo menos porque se empieza a hacer vago porque no quiere esforzarse mucho porque nosotros lo miramos menos etcétera etcétera y llegamos ya a una sentadilla que no es ni una media sentadilla entonces el educar desde el principio hacia esa sentadilla profunda que practican estos niños se ha visto que las fuerzas de tensión y de compresión retrocapelar más altas se producen no cuando hacemos la sentadilla completa sino cuando se llega a los 90 grados de acuerdo que en la flexión el efecto ese de envoltura que se produce hace una distribución de las fuerzas de acuerdo que hace que la compresión sea menor y que no tiene riesgo sobre problemas de osteoartritis osteopondritis etcétera etcétera la sentadilla profunda de acuerdo sobre todo si se practica al principio y sobre todo si esa persona no tiene algún tipo de patología operación en la rodilla etcétera etcétera y siempre que la técnica sea la adecuada como la que puede hacer esta chica es un ejercicio que protege y fortalece la extremidad inferior pero luego sin embargo no la hace de acuerdo entonces bueno pues volvamos a eso además el hacer una sentadilla profunda se lleva como diría mi doctorando bueno antiguo doctorando Carlos Valsalobre pues a levantar menos kilos por tanto menos peso sobre la espalda ¿qué ejercicios son los más recomendados? yo recomendaría cadena cinética cerrada y ejercicios globales frente a ejercicios analíticos en cadena cinética abierta yo no uso casi nunca las máquinas más que para colgar el chaleco para colgar el abrigo o colgar la bolsa no me gustan en general creo que dependen mucho de las angulaciones creo que todas son distintas y sí que hago mucho trabajo de músculos tanto de isquiotibiales como cuárdices etcétera manuales eso y también frente a la utilización de elástico para si el deportista está solo evidentemente sale elástico pero si estoy yo intento que sea manual eso también creo que te da a ti mucha sensación realmente de la fuerza que tiene ese deportista y cómo va mejorando o cómo llega más débil después del verano tienes tú mucho más percepción de la fuerza que tienen esas piernas hay veces que he hecho un trabajo inmenso porque sujetar a un jugador de baloncesto de 110 kilos para hacerle un cuadriceps en excéntrico es que casi me tenía que subir encima de él para que bajara y bajarle con mi peso o sea que he hecho un trabajo muy grande y de fuerza también así te pones un poquito en forma pero eso es broma pero lo que os digo es que el trabajo manual para mi gusto es ideal frente al trabajo con gomas o con máquinas es mucho más localizado y tú ves realmente las fuerzas y las debilidades pocos glúteos he visto tan fuertes como por ejemplo Jesús que me lo decía muchas veces cuando entrenaba ya le gustaría a los que entrenamos ahora tener un glúteo ni la mitad de lo que de lo que tenía Jesús bueno y por supuesto el aprendizaje de los ejercicios técnicos de acuerdo de las cargadas de las arrancadas y tal es fundamental esto está hecho con alumnos de universidad de acuerdo y creo que al menos una cargada una sentadilla y un peso muerto todo el mundo debería saber hacer siempre que puedas garantizar la buena ejecución y especialmente que tú lo puedas supervisar la buena ejecución entonces en nuestro caso tanto en el caso mío como en el de Luisme que no he comentado anteriormente pues que compartimos entrenamiento con nuestro grupo pues hay veces que tenemos mucha gente en el gimnasio y no podemos garantizar yo voy a volver a la cargada pero tengo que poder verla bueno ahí habéis visto una chica que no domina para nada el ejercicio técnico que tiene una muy mala ejecución y a partir de ahí no podemos progresar en el entrenamiento de fuerza sabéis a la chica otra vez que yo estaba hablando entonces claro con esa posición de salida con esa ejecución con la barra por delante tirando de brazos llevando las rodillas adelante sin realizar una flexión de cadera pues es imposible trabajar la fuerza ella no tiene la culpa que sea una estudiante normal pero que hay que dedicarle tiempo que hay que verlo que hay que observarlo que hay que mimar mucho la técnica por eso tienes que tener una instalación una tranquilidad si no es mejor que los complejos ese control de la técnica por tanto nos tiene que dar una seguridad en la ejecución tenemos que hacer ejecuciones seguras y por tanto tenemos que estar siempre presentes y evitar todos estos fallos que no voy a comentar ahora pues que hacía un alumno universitario de acuerdo a la que se le enseñaba ¿cómo se hace eso? pues principalmente aprovechando los que estáis en iniciación esa buena etapa de los 9 a los 11 años que es la edad ideal para el aprendizaje que es el niño griego que es el niño que mejores proporciones corporales tiene entre tronco extremidades y que es ese niño que tiene una gran plasticidad y esto conseguirá que esta chica pues ejecute esta cargada bien que no se la enseño yo en este caso se ha enseñado con el contexto de Héctor nosotros que es el gran mítico entrenador de martillo que se ha disculpado que no podría estar aquí la charla bien y cómo se hace esto pues mira chicos se hace repitiendo y me pregunto y cómo coloco los colos aquí mira te voy a enseñar cómo los coloca el chino pues mira dale que te pego y repite repite y repite hasta conseguir así de acuerdo hay que repetir 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 pero a esta edad son muy plásticos aprenden todo de acuerdo por tanto enseñarles estos ejercicios científicos que lo aprenderán estarán mejorando su fuerza sin electricidad en unos primeros momentos y nos vamos a esa última etapa de los 19 años ya personas más adultas que ya llevan años entrenando y aquí os quiero destacar rápidamente cómo cuando yo hago cualquier ejercicio de fuerza lo primero que vamos a reclutar es esa fibra tipo 1 esa fibra lenta de acuerdo lo siguiente va a ser la fibra 2A es decir todavía la lenta la siguiente va a ser una fibra 2X o una fibra todavía más mixta y la última va a ser la fibra 2B es decir la fibra rápida y que va a depender de la cantidad de fuerza que se requiere y no de la velocidad de contracción lo que determina el reclutamiento de un tipo de fibra u otra es decir que porque tú muevas un boli en un ejercicio de bíceps muchas veces y muy rápido no estás reclutando fibra rápida si tú coges una carga y haces ese ejercicio de bíceps y la carga es lo suficientemente intensa para que tú tengas que decirle a tu sistema nervioso concentrado que tenemos que reclutar muchas unidades motoras para poder levantar esta carga vamos a concentrarnos vamos a sincronizar esas unidades vamos a reclutar levanto la carga entonces estamos activando las unidades motoras rápidas por tanto ya a partir de estas edades los circuitos extensivos para el desarrollo de la fuerza que pueden servir para esa palabra que ahora suena muy mal parece ser no sé tampoco muy bien porque le tonificar está ahora en desuso pero pueden servir para tonificar o pueden servir para mejorar la fuerza en debutantes pero ya no para mejorar o tener mejores niveles realmente de fuerza aquí este trabajo os presento simplemente os recomiendo rápidamente es un trabajo hecho en el 2019 por gente del grupo de Vadillo y lo que hacen es comparar cargas del 60% y el 80% del RM y en situaciones distintas unas pierden el 20% de la velocidad y otros el 40% es decir los que pierden el 40% es porque agotan mucho hacen muchas repeticiones agotan mucho es un grupo 1 que hace el 60% es decir una carga bajita y se para muy rápido es decir no hace muchas muchas repeticiones un 60% con 40% es decir va de un carácter del esfuerzo muy alto casi van pues a un agotamiento otros utilizan una carga más alta y lo mismo cortan el número de repeticiones antes sin embargo uno es una carga alta del 80% pero van casi hasta el extremo hasta el agotamiento ellos utilizan un test de una repetición de un metro por segundo que es aproximadamente el 50% de la RM y ven a qué velocidad la mueven y aparte de eso hacen un CMJ y hacen un sprint de 20 metros y lo miden en distintos momentos a las 6 horas a las 24 horas y a las 48 horas del entrenamiento ven por resumidos que las mayores deficiencias y la mayor fatiga la producían carga del 60% y haciendo muchas repeticiones porque agotaban mucho el número de repeticiones que tenían hacer si con ese 60% tú puedes hacer 16 repeticiones aquí me imagino que harían hasta la repetición 12 hasta la repetición 13 es decir perdían mucha velocidad los protocolos del 60-20 y del 80-40 también presentaban deficiencias y va a ser el protocolo que utilizaba las cargas más altas del 80% y que cortaban antes es decir que menos repeticiones hacían que no llegaban hasta el agotamiento aquellos que tenían menor fatiga en la persona y esto va a ser muy importante porque nuestro fondista no es un levantador de pesas no es un levantador de gimnasio no va a batir ningún récord de sentadillas que es lo que dije al principio va a correr lo importante es que corra entonces un entrenamiento con cargas altas pero bajo número de repeticiones va a ser muy efectivo para el rendimiento deportivo y va a ser compatible con las series del día siguiente con la carrera continua con todo el trabajo sin embargo si el número de repeticiones es muy alto la fatiga muscular que provocas es muy grande y no podrá con sus pantalones al día siguiente cuando tenga que salir a rodar no voy a insistir en esos principios de actuación en la importancia de la valoración de la velocidad de ejecución lo visteis el otro día hay el porcentaje cada porcentaje de la carga se relaciona con una velocidad de acuerdo lo visteis el otro día estos son trabajos de vadillo del año 2011 con Sánchez Medina ha habido muchísimos de aquí salen unas tablas normativas no todos los ejercicios pero muchos ejercicios tienen estas tablas normativas veis como una repetición al 0,19% en squat por ejemplo en una sentadilla cuando tú llegas al 0,33% de velocidad es que ya no puedes hacer ni una más es decir la velocidad es tan lenta que esa marca tu RM y sin embargo un 0,99% es aproximadamente un metro por segundo es el 50% cuando tú ves una carga a un metro por segundo la estás moviendo a ese 50% y esto va cambiando en un ejercicio respecto al otro en un pectoral en un pre de banca pues son 0,13% 0,14% 0,15% y ya 0,14% 0,15% no puedes hacer ni una más bien pero esto que os lo explicaría muy bien Carlos os dice que esas velocidades son valores normativos normativos que nos valen como nos valen sobre todo yo creo que en el sector de fondo nos valen aún más porque no somos especialistas en fuerza pero que esas velocidades a cada porcentaje fijo pueden variar entre sujetos y que además si entrenas o desentrenas las velocidades a cada porcentaje también pueden variar entonces que esas tablas normativas son valores medios pero no la desviación típica es decir no lo dispersa que está la muestra hay sujetos que están muy por encima de la media y sujetos que están muy por encima si yo he hecho con ese individuo un test con tres o cuatro cargas y he trazado este perfil carga-felocidad de tal manera que yo he hecho con el 60% la carga más bajita esa carga ha supuesto para él aproximadamente moverla a un metro por segundo es decir un 50% si yo hoy lo que hago es le pongo esa carga de 60 kilos y él la mueve más lento es decir a 0.89 es que esta persona por cualquier motivo está fatigado entonces esa carga que ayer o la semana pasada era un 50% hoy esa carga es un 53% y entonces rápidamente podría corregir esta curva de manera muy fácil ¿vale? o sea que es una de las posibilidades que tengo porque esos valores no son fijos ¿de acuerdo? que yo creo que es una cosa que te lo explica muy bien dime Juan por favor a ver es que te conozco y sé que podemos estar aquí hasta mañana ya veis los que no conocéis a Juan del Campo ya le vais conociendo o sea tenemos tenemos aquí para dar y tomar y podemos estar aquí hasta mañana y lamentablemente sí además además tú estás acostumbrado a dar a dar clase y a hablar durante mucho tiempo pero tenemos tenemos que que limitar el tiempo de manera bueno pues que la gente también habrá gente incluso que se quiere ir a entrenar ahora y que pueda tener la oportunidad de preguntar ¿no? vale vale no te importa Juan te quiero decir termina con lo que solamente de organización que con esto acabábamos una cosita de organización como dos sesiones a la semana de fuerza con pesos libres es lo que nosotros en el grupo nuestro y con Luismi hacemos y una sesión más destinada a la movilidad ¿de acuerdo? a la movilidad en otros casos al trabajo preventivo que la solemos llevar a cabo los viernes bien lo que simplemente y termino diciendo que creo que un entrenador debe preocuparse primero por la persona y segundo por el deportista esté en la etapa que esté pero sobre todo en estas etapas de iniciación creo que si trazamos una buena ruta de vida deportiva y somos persistentes en el trabajo antes o después conseguiremos nuestro objetivo aquí tengo a Carlos Soria con 81 años y dispuesto a salir en cuanto tenga la primera oportunidad para el Himalaya con 81 años y hacer su 13 cima y que el camino para lograr el éxito no es el que yo he mostrado sino hay mucho pero debe responder a un conocimiento y a una lógica interna en cualquier caso ¿de acuerdo? y que debemos de tener unos pilares sólidos hay muchas cosas de moda que van y vienen y hay muchas cosas que son de moda pero realmente no es una evidencia y tenemos que leer investigar poner en práctica y evolucionar con un rumbo ¿de acuerdo? y aquí simplemente finalizaba dándoos las gracias mostrándonos una persona que tiene una gran facilidad para esto de las carreras de fondo enorme facilidad que la ha demostrado ya pero que ahora tiene que demostrar que realmente es un talento y al talento hay que sumarle trabajo esfuerzo y muchos años no que solamente es posible es un talento es un talento es un talento es un talento que tiene esta persona a nivel energético a nivel mecánico para mover los tiempos esa aplicación y bueno nada más y daros las gracias y por haber aguantado todo lo que habéis aguantado gracias voy a poner la cámara gracias muchas gracias gracias a ti Juan y como os he escrito en el chat que podéis ir realizando las preguntas que consideréis oportunas y se las y se las vamos trasladando a Juan para para que nos intente solventar pues eso la cantidad de datos la cantidad de información que nos ha que nos ha facilitado y a ver cómo cómo evoluciona de momento podéis abrir el micro también si queréis directamente y hacéis la pregunta buenas tardes Juan buenas tardes venga adelante y al resto de componentes Villa Cordente bueno espero que todos bien ya os vi hace poco y bueno con todo lo que has hablado va tío de profe a profe hay que seguir hablando aquí no se puede parar uno entonces una preguntilla que sí que te quería hacer que has hablado de manera general ¿harías alguna diferenciación entre estos tipos de entrenamiento de fuerza entre mujeres o chicas y chicos o a qué edad sería o tú consideras que debe ser más conveniente hacer esa diferenciación bueno vale como diferencia pues si te voy a llevar a un extremo porque me gusta que la cosa se caliente un poco haría más entrenamiento de fuerza que es lo que he mostrado al final en mujeres que en hombres en general en las mujeres intentamos hacer tres días siempre temporada cuatro días como he dicho sobre todo establezco un grupo de alto riesgo que para mí son algunas desgraciadamente que tenemos polifracturadas y ese grupo de alto riesgo entran personas con densidad mineral o sea baja con problemas de irregularidad menstrual con problemas de bajo peso con problemas de haber sufrido previamente alguna fractura de estrés anterior entonces puede ser que tenga varios de esos factores puede ser que tenga uno pero sobre todo y especialmente en ese tipo de mujeres hacemos cuatro días a la semana y tres en pretemporada y tres a lo largo de la temporada y las cargas en general llegan a ser hasta más altas sobre todo con algunas que dominan bien los ejercicios utilizan cargas muy altas para los 45 kilos que pueden llegar a pesar eh perdón perdón sí dime creo que que la pregunta que estará haciendo Uriel será relativa a atletas de élite o de cierto nivel porque cuatro días a la semana de hacer ejercicios de fuerza en una escuela deportiva con niños de 11 a 13 años creo que es obvio creo que es obvio que no es de aplicación evidentemente en esos niños que tú has dicho de 9 a 12 años yo es que no hablaría de fuerza hablaría ahí de trabajo de motricidad e indirectamente de trabajo de fuerza cuando yo le alejo el aro ya para mí está trabajando la fuerza en ese salto a pies juntos pero me interesa más su movimiento que lo que es la fuerza en sí sobre todo si va a ser en principio un corredor vale vale solo quería que lógicamente lo que comentaba Uriel me suena más a atletas ya de 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 su 23 para arriba por supuesto claro claro gracias de nada muchas gracias Juan Juan de nada Juan aquí en el chat te plantean una pregunta que dice que qué opinas del trabajo con las gomas tanto para acelerar como para decelerar bueno hay un es un recurso es un recurso que te da muchas posibilidades pero las principales posibilidades que te da yo las utilizaría en el deporte colectivo ¿por qué? porque te mueves de distintas maneras de espaldas lateral etcétera etcétera yo construí unos cinturones con unas anillas podía moverse la goma por todos los lados sin embargo lo que sí está comprobado es que el mayor control de las cargas lo vas a tener principalmente con un arrastre y vas a poder hacer una mayor valoración luego además hay otros otros trabajos hechos con que cuando la goma evidentemente no tiene la misma tensión al principio que al final y cuando tú más fuerza tienes que aplicar es cuando la goma o sea más técnica tienes que que llevar a cabo más fuerza técnica es cuando la goma mayor tensión te hace y te lleva a realizar peor ese ejercicio y más si al final haces una ejecución como un lanzamiento o sea se ve muy deteriorado ese lanzamiento en esa última parte final con una goma donde tú ya quieres hacer ese ejercicio técnico la goma te está frenando es cuando más te está frenando sin embargo al principio es cuando tú más fuerza puedes aplicar esa goma no te está ofreciendo ninguna resistencia entonces no es el mejor medio y el mejor medio en dinámico es el arrastre en estático para esos pies y demás podríamos utilizar gomas y yo si puedo utilizo siempre manual resistencia manual no posición manual sé la fuerza de un peroneo cuando cuando estoy con él porque porque he manejado muchos peroneos con muchos tibiales habría que establecer alguna manera de valorar la del pico de crecimiento la contesto ¿queréis? muchas gracias por la presentación Juan iniciación ah vale ¿en iniciación a qué edad crees que es necesario el trabajo de técnica de carrera con qué frecuencia y con qué volumen en atletas en deportista de baloncesto en deportista de baloncesto de por tu experiencia bueno yo creo que todo lo que es ejercicio técnico todo lo que es motricidad cuanto antes mejor además no hay ningún problema y lo van a asimilar absolutamente todo lo que pasa es que luego tienes que tener los 50 los cambios corporales que se producen en torno a los 12-14 años en chicas en torno a los 14-16 en chicos porque vas a tener que hacer algunos ajustes a esa técnica de carrera tú las has enseñado previamente en relación con lo que se comenta la fuerza con pesas que a qué edad temprana puede generar más problemas que beneficios si el trabajo es adecuado el trabajo está medido en volumen e intensidad no tengas ningún problema en introducirlo otra cosa es que para llegar a ese trabajo con cargas puedas hacer mucho antes otro tipo de trabajo ¿de acuerdo? pero no tengas miedo en introducir pronto el trabajo con cargas altas pero busca la motricidad y no busques la fuerza la fuerza de manera indirecta siempre en estas primeras etapas ahora no te oigo te saltaste una pregunta que ponía que si establecerías alguna manera de valorar cuando se produce un tipo de crecimiento en un menos para poder iniciar ciertos trabajos de fuerza sí claro no es que no es que la haría es que la hay es que es sencillo o sea o tienes dos maneras o tienes varias maneras desde un análisis de los caracteres sexuales que sería una cuestión un poco más médico-sanitaria y que además ahora en los tiempos que corren pues tendrías que dar permiso de padres, familia etcétera habría otra posibilidad que sería un estudio de la radiografía de la muñeca y luego la que más se utiliza ahora son las fórmulas en las que miren la estatura del tronco que son las más sencillas la estatura de las la longitud de las piernas y hay un cálculo muy fácil si me escribes en privado pues te doy un artículo del 2013 que te lo describe perfectamente como y detalladamente como se calcula el pico de velocidad incluso te puedo facilitar un Estel porque yo lo tengo porque me lo pasaron no es mío te digo no es mío pero yo te lo facilito pues la persona mejor lo podía compartir vale Villa no te oigo ahora aquí hay otra pregunta que te dice que si recomendarías entre los 9 a 12 años el trabajo con TRX entre los 9 a 12 años el trabajo con TRX bien quizá quizá el TRX quizá sería una dificultad más que supone la la inestabilidad yo incluso en Marte en TRX utilizo un aeroslim que tiene una polea y tiene más inestabilidad entonces quizá el TRX pues lo pondría como una dificultad más con esos niños ya de 10 a 15 años como una dificultad más sería la inestabilidad ¿qué opinas de introducir un trabajo de fuerza a las edades de 10 a 15 años aconsejas un trabajo de salto a una pierna cualquier ejercicio o hablamos de saltos en potencia y fuerza en la edad de los 10 y los 15 años no veo demasiado muy adecuado un trabajo sistemático y repetido sobre todo si es un corredor no es un saltador de repetido de este trabajo a una pierna ¿de acuerdo? preferiría un trabajo repartido y equilibrado a dos piernas y estaría muy atento sobre todo a sus rodillas hay otro problema que te puede surgir que es el sever en los talones es un problema también de crecimiento pero sobre todo en rodillas y en calones no abusaría de saltos a una pierna muchas gracias ¿qué te parecen las tablas de programación de entrenamiento publicadas por Vadillo para ejercicios localizados en Talla? precisamente es una de las que quería mostrar que publica en su libro del 2017 que tiene una tapa así como de color roja y demás y publica unas tablas a mí me parecen muy adecuadas muy recomendables de Vadillo te diría dos cosas primero que es un fenomenal profesor un fenomenal investigador que lleva toda la vida en esto y que entre sus conclusiones principales sería no abusar del número de repeticiones es decir quedarte siempre por debajo del 50% de las repeticiones que puedas hacer y mover la carga rápida hay un entrenador de lanzamientos que un día me junté a él yo no le conocía de nada y me vino a decir que él no me día nada y tal fantástico que a él le gustaba el click de la barra pues fantástico pues es fantástico esa es la persona que está en el campo esa es la persona que más sabe a ese es al que hay que pegarse ese es el sabio que encima das un valor de velocidad pues a esa sabiduría pues mucho más pero evidentemente ese click que sabe el experto como cuando tú ves a uno de haciendo series a 38 y lleva 5 y en la sexta hace 36 pues búscale una carrera porque va a hacer marca seguro en 800 o 1500 ese es el experto te salta esta otra pregunta que pone en trabajo en cuesta con niños ¿qué longitud intensidad y repeticiones recomendarías? vale el trabajo con cuesta ya va asociado pues a un trabajo tanto tanto mecánico como a un trabajo más de tipo metabólico entonces si son niños utilizaría principalmente una cuesta como en cualquier otra distancia que no tuviera una gran longitud para no insistir en ese trabajo láctico por lo menos de manera sistemática cuidando un poco la pendiente de la cuesta porque quizá demasiada pendiente nos puede llevar también a un deterioro de la técnica de carrera que tampoco es algo que se deba hacer ¿de acuerdo? y si usamos un arrastre usaríamos un peso para mi gusto inferior siempre al 15% del peso corporal ¿de acuerdo? aunque parece que últimamente la mejor medida se hace en función y está muy individualizado en función de la pérdida de velocidad y cuando utilizamos un peso muy alto el deportista tiende a inclinarse hacia adelante el deportista tiende a aumentar el tiempo de contacto de los apoyos y si además tiene malos pies porque es un fondista va a llevar que esos pies se van a abrir como los de un pato para intentar buscar más tiempos de apoyo entonces con eso creo yo que tenemos que tener cuidado sobre todo si estamos hablando con niños en el trabajo de cuestas con niños ¿qué longitud? esa la tenemos ¿cuál es la pendiente máxima de una cuesta para un adulto? yo la pendiente máxima que utilizaría pues depende o sea depende que quiero decir como me dices ¿cuál es la carga que utilizarías máxima? pues a lo mejor la carga que utilizaría máxima en un arrastre pues yo generalmente un 20% pero a lo mejor podría buscar un ejercicio de fuerza puro de aceleración de parado de dos apoyos o tres con una carga más alta del 20% con un deportista muy formado ¿vale? y en el tema de la cuesta igual a lo mejor utilizaría una cuesta con bastante pendiente incluso pues un 20% una pendiente ya buena o un 25% pero a lo mejor cuatro o cinco apoyos buscando eso un trabajo de fuerza de esa fuerza horizontal que necesitamos pero no un trabajo de técnica o un trabajo metabólico le voy a destrozar cada vez con un 20 o un 25% va a correr cada vez peor su técnica de carrera se va a venir muy 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 abajo otra cosa es que haga tres apoyos ¿vale? como un ejercicio de fuerza como si hiciera una sentadilla con cuánta frecuencia harías un trabajo intrínseco de fuerza en los pies para un chico de 14 años bueno esta es de mis preguntas favoritas debe ser debe ser un amigo haría nosotros hacemos por lo menos un día a la semana intentamos hacer con todos o casi todos el trabajo de fuerza de pies los viernes se ha visto que el trabajo de la musculatura de pies no solamente esa musculatura intrínseco sino la bóveda plantar cosa que es muy importante porque cuando los kilómetros aumentan cuando la fatiga aumenta se produce una inversión del pie con una caída en pronoción el arco se va haciendo cada vez menor y eso nos lleva a un valgo de rodilla y eso nos lleva a una rotación interna de cadera y eso hace que aparezcan problemas como de fascitis plantar de tibial posterior y de cintilla heliotibial entonces el trabajo de los pies como un con una estructura que favorece esa fuerza elástica en la zancada lo haría una vez a la semana al menos y bueno si otro día podemos venir a hablar de los pies que es una de mis cosas favoritas no tenemos nuestras cosas muchas gracias alguna difícil alguna difícil por ahí hola Juan hombre bueno el primer adapté la enhorabuena la cantidad de cosas que nos has contado en este rato se nota que en medio y fondo ahí lo tienes metido dentro bueno y que estoy solo en casa llevo tres meses sin hablar con nadie también quería creo que al final de la exposición habías puesto alguna cosa muy por encima pero sobre todo cuando te hablo de fondo te hablo de hasta el 5000 ¿cómo trabajarías en la etapa de tuppering el tema de la fuerza? ¿no? en esas dos últimas semanas ¿cómo lo tratarías? vale en esas dos últimas semanas primero no dejo de hacerla hasta el último día es decir ya sea que corremos una maratón con Jesús España pues para intentar esa mínima para Río pues hacemos el martes fuerza ¿de acuerdo? o ya sea en cualquier prueba hacemos fuerza por lo menos hasta el martes generalmente o miércoles y cada vez hay más atletas que lo piden hacer me está ocurriendo un poco como me contaba un profesor que los ciclistas piden cada vez más un gimnasio donde en el hotel donde se alojan creo que eso es bueno entonces yo lo que hago es que hago muy pocas repeticiones muy pocas dos, tres, cuatro repeticiones utilizo en ocasiones un método que es el método clúster que es de hacer seis repeticiones con el 70% por ejemplo hago dos descanso diez segundos dejando la barra hago otras dos descanso diez segundos dejando la barra y vuelvo a hacer otras dos eso garantiza que la pérdida de velocidad sea mínima en esos diez segundos dejando la barra en el soporte entonces hago mucho trabajo en clúster dos, dos, dos una, una, una e intento no fatigarle para nada sino buscar esa explosividad hay muchos trabajos de potenciación post activación que lo que hacen es el deportista hace un ejercicio de fuerza lo sirvo con altas cargas y muy pocas repeticiones o incluso con un arrastre muy cargado durante o sea diez metros dos por diez metros y luego mejora sus marcas en pruebas de velocidad o sea que yo haría un trabajo previo de fuerza a una competición dos, tres repeticiones si tuvieras estamos hablando de velocidades altas cargas medias altas ¿no? en ese entorno sí, sí eso sí que te comento suelo si llego a un 70% normalmente con esta gente de 23 años está un 70% de ARM por ejemplo sí que hago en esos aunque no tiene lógica tiene está basado en sensaciones de ellos tendría incluso que subir la carga pero no la bajo un poquito porque ellos tienen como esa cosa metida en la cabeza que se le van a cargar las piernas entonces la bajo al 50-60% pero eso no tiene lógica realmente tendría lógica mantener esa carga al 70% o subir al 75% o al 80% y muy pocas repeticiones pero la bajo por ellos por sus sensaciones que al final es el que corre porque tú puedes tener muchos estudios muchos trabajos pero al final si el deportista no está cómodo con eso no vale para nada evidentemente ok Juan muchas gracias un abrazo de nada a ti chicos Juan Villa si os parece vamos a ir cortando ya para no eternizarnos tenemos tenemos que ir terminando normalmente lo hacemos alrededor de las 6 y media de la tarde son ya las 7 menos cuarto yo creo que que bueno esta charla ha sido enormemente rica eso es lo que pasa cuando cuando tenemos un especialista de la categoría de Juan un hombre con un altísimo nivel de formación y también con una experiencia enorme que además como lo habéis visto no tiene miedo a compartir y eso eso es importante y además es de agradecer él ha hablado de temas tan importantes la charla se supone que iba a ser de fuerza y ha hablado de temas tan importantes como la coordinación ha hablado de patrones motores por supuesto ha hablado de fuerza también dentro de esa fuerza ha hablado de de pliometría ha hablado de de pliometría de baja intensidad que es un concepto muy interesante en la medida en que normalmente siempre la asociamos asociamos la pliometría a trabajo de alta intensidad también ha hablado de diferentes estrategias metodológicas etcétera etcétera ha hablado también de un concepto muy interesante que 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 creo que debemos todos integrar que es el del trabajo de la fuerza de forma indirecta a través del trabajo de coordinación en edades entre los jóvenes bueno ha hablado de de multitud de cosas que creo que tienen un gran valor y que además van en una línea muy similar a a varias de las charlas que hemos tenido dentro dentro de este ciclo de de charla o de estas webinar en en las últimas semanas y que por cierto vamos a tener prácticamente hasta el día 1 de de julio ¿no? todo va estoy estoy muy muy agradecido Juan a a a bueno pues a tu a tu entrega para con con la formación de 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 los entrenadores estoy muy agradecido a a todos los que están pasando los que estáis pasando por aquí porque realmente estáis dando estáis dando una información muy muy valiosa esos documentos que van a quedar ahí publicados en youtube y que podremos ver una y otra vez creo que son de un altísimo valor un gran gran valor era necesario hacer esto estamos aprovechando esta bueno pues esta época tan peculiar que nos toca vivir para hacerlo espero que agradezco también por supuesto a todas las personas que estáis ahí ha habido más de 100 de 100 personas escuchándote Juan son muchas y muchas más lo van a hacer lo van a hacer a partir de ahora de hecho no hay más que ver las reproducciones que tienen los vídeos que acabamos de colgar hay mucha demanda de esto hay gente que evidentemente no puede estar aquí presente pero que que te va a ver más adelante y bueno nada más que decir eso agradecerte tu presencia aquí por supuesto agradecer la presencia de Villa como coordinador del sector y nada emplazaros a todos a a futuras charlas y a futuras formaciones que creo que son muy necesarias creo que necesitamos desarrollar todo esto más en profundidad la formación nunca es suficiente creo que que eso lo único que va a hacer es redundar en una mayor calidad de entrenamiento de nuestros atletas y por supuesto en resultados en resultados futuros la formación nunca nunca tiene resultados a corto plazo los tiene a largo plazo pero los termina teniendo de acuerdo entonces bueno por mi parte nada más no sé si Juan Villa supongo que querréis despedirnos un abrazo a todos y muchísimas gracias Juan no te tienes dos horas despidiéndote que te conozco yo eso luego le dejo a Juan que es el protagonista yo quiero dar las gracias a Carlos por por contar conmigo para esta charla y sobre todo a Juan por la cantidad y su faceta tanto como humana como técnico que ha demostrado y sigue demostrando muchas gracias Juan bueno yo siento primero haber sido tan tan pesado en esto y haber estado tanto tiempo hablando pero bueno es algo que vivo bastante como habéis podido ver entonces bueno pues en cualquier momento que queráis pues intercambiamos cualquier conocimiento cualquier cosilla que vosotros queráis dar las gracias a la federación dar las gracias a la CENFA por haberme brindado esta posibilidad y sobre todo pues haberos aportado un poquito ya os dije de la dificultad que esto tenía hay gente detrás que sabe muchísimo y grandes entrenadores y hay gente pues que se está iniciando por tanto era un reto complicado y espero pues haber cubierto un poquito al menos este reto agradeceros y como os digo en el chat pues veros con salud pronto y en las pistas que realmente como nos gusta nosotros vernos y no aquí detrás de una cámara que para mí ha sido el único contacto con personas durante estos días gracias pues lo he dicho muchísimas gracias a todos y hasta pronto hasta pronto adiós gracias Gracias por ver el video.